¡Gracias! 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 ...de nuestras señoras de guía, que tendrá lugar próximamente con motivo de nuestra perspectiva y su oportunidad. El solemne tritulo, tritulo, perdón, tendrá lugar del sábado 28 de junio al lunes 30 de junio, en la ermita de nuestra señora de guía, a las 9 menos cuartos de la noche, predicando nuestro párroco y presidente, don Florentino Córcoles Calero. El domingo 29 de junio, a las 11 y media de la mañana, tendrá lugar la función solemne. Preside igualmente nuestro párroco y presidente, don Florentino Córcoles Calero, e intervendrá musicalmente el coro de la Escuela de Música de Almencilla, bajo la dirección de don Jesús Irizzo Campos. Igualmente, el devoto besa manos de nuestra señora de guía, tendrá lugar el sábado 28 y el domingo 29, en horarios de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y de 6 de la tarde a 2 de la noche, a 10 de la noche, perdón. Igualmente, el martes 1 de julio, a las 9 de la noche, tendrá lugar la Santa Misa de Bisesperanza. Por último, el día 2, festividad histórica de nuestra señora de guía, tendrá lugar desde la ermita, la salida procesional, con el siguiente itinerario. Salida de la Virgen a las 8 y media, calle Real, convento, plaza de Santiago, Hernán Cortés, Real, calle Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en Medio, Lepanto, Príncipe de Asturias, Alegría, convento, Real y entrada de la ermita, aproximadamente a la 1 de la noche. Acompañarán musicalmente, como es habitual, la banda municipal de Coré del Río. Como es costumbre, a la llegada a la casa consistorial, la imagen de nuestra señora de guía será recepcionada por la corporación municipal y le darán una ofrenda floral. Y como es tradicional también, en el interior de las iglesias se restarán la salve. Al término de la procesión, también se restará la salve popular. Bueno, animamos desde aquí a todos los hermanos, devotos de la Virgen, que, bueno, pues, por el recorrido que pase la Virgen, pues, engalanen sus balcones y casas. Bueno, pues, a continuación vamos a proceder al descubrimiento del diseño de la medalla de la corporación. Desde que empezamos a andar, allá por 2011, así, pues, siempre existía el deseo de tener una medalla corporativa, como al igual que tienen todas las hermandades, ¿no? Entonces, pues, nos pusimos en contacto con nuestro párroco y presidente, don Florentino, bueno, pues, para ver los trámites que teníamos que hacer para conseguir, pues, tener esa medalla, ¿no? Entonces, automáticamente, pues, nos pusimos en contacto con don Monel Soria Campos, el delegado de hermandades y cofradías, que nos dio el visto bueno para que tuviéramos la medalla. Entonces, igualmente, pues, nos pusimos en contacto con don Antonio García Barrero, vecino de la localidad de Camas y colaborador con nuestras hermandades sacramentales y, como no podía ser, colaborador también con nuestra asociación de fieles. Entonces, le dijimos la idea que teníamos y, rápidamente, en cuestión de días, pues, nos hizo el diseño, que ahora mismo lo van a contemplar ustedes, que va a ser descubierto por él mismo y por nuestro párroco y presidente, don Florentino. Gracias. Gracias. Deciros que la medalla, pues, puede ser adquirida por todo aquel hermano y devoto de la asociación en la mesa que tenemos, en la entrada, vendiéndolo la medalla y los recuerdos. Bueno, buenas noches. La medalla de la asociación parroquial de Nuestra Señora de Guía está basada principalmente en una ornamentación y un diseño muy sencillo. Cuando la hermandad se pone en contacto conmigo, me da una serie de premisas y, entre ellas, son que la medalla no debería de tener una corona real, no debería de tener ningún tipo de escudo y, sobre todo, como he comentado con anterioridad, debe de ser una medalla cuyo diseño sea muy sencillo. También era ideal o buscábamos un diseño que tuviese un cierto matiz que nos recordase a medallas o a composiciones artísticas de la hortelería de tiempos pasados. Para eso, ¿qué hicimos? Pues, recurrimos a diseños de medallas de hermandades de gloria y de hermandades sacramentales, no solamente de la capital, sino de la provincia de Sevilla. En cuanto al diseño, la medalla está inscrita dentro de un óvalo y la ornamentación está basada en ese tipo de ornamentos que encontrábamos en la hortelería y la platería de finales del siglo XVIII, ya con una rocalla atemperada, pero donde se conjuga la S y la C. Todo eso es lo que va a configurar lo que es la orla que rodea la parte central en donde vamos a encontrar la imagen de la Virgen representada, rodeada, a su vez, por un trenzado, y en donde hemos utilizado, o no hemos basado, mejor dicho, una representación pictórica de la Virgen que realizó el artista de la localidad Juan Oliveira. Y nada más. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Con la interpretación de dos marchas profesionales. La primera será Cristo en la Alcazaba, obra de Fulgencio Morón Ródenas, de 1980, y a continuación, coronación de la Macarena de Pedro Blaña Martínez, de 1964. ¡Gracias! 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 Seguimos adelante con el programa del acto y ahora tiene lugar la presentación del cartel anunciador de la salida procesional de la Virgen de Guía en este año 2014. Para ello, pido la presencia de nuestro párroco y presidente, don Florentino Córcoles, y de Antonio Rodríguez Navarro, que es el autor de la fotografía que en este año ilustra el cartel. ¡Gracias! En nombre de la Asociación Parroquial, agradecer a las dos firmas colaboradoras de nuestro pueblo que han hecho posible la edición de este cartel. En primer lugar a Alfombras Valdomero y también a Yolanda Moda Rabenca. Muchas gracias. Bueno pues, para ir poniendo ya los últimos compases a este acto, la Banda Juvenil Municipal de Coria del Río va a interpretar la marcha Pasa los Campanilleros de Manuel López Frazán del año 1924. ¡Gracias! 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 Pues para poner punto y final al acto que hemos organizado, comienza el turno de agradecimientos. Vamos a empezar por una persona que durante 22 años ha desempeñado magníficamente la labor de capataz del paso de Nuestra Señora de Guía y también fundador de la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de Guía. Como todos lo sabéis, su nombre es don Fernando Anduja, hermano nuestro, y por unanimidad la junta rectora de nuestra asociación ha decidido nombrarle capataz honorario de Nuestra Señora de Guía. La asociación parroquial de fieles de Nuestra Señora de Guía acuerda nombrar a don Fernando Anduja Polvillo, capataz honorario por los años de trabajo y dedicación a la Santísima Vista, Castilleja de la Cuesta, 20 de junio de 2014. Gracias. 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 Quiero agradecer desde el año 91 más o menos. Te voy a agradecer a todos ustedes, principalmente al excelentísimo Ayuntamiento de Castilla de la Cuecha, por haberme dado la oportunidad y el orgullo de haber llevado durante 22 años a la bien de día. Lo segundo, a la corporación de Nuestra Señora de Díaz, que vaya para adelante y que no se aburran nunca, jamás. Porque sin tesor y sin ganas, esto no se consigue. Y solamente me quiero añadir que duro con ella, valiente, y hay que honrar. El señor, y a tantos años de dedicación, pues la Banda Juvenil Municipal de Corre del Río interpretará la conocida marcha Hermanos Costaleros. Gracias. 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 La colaboración que siempre presta a esta asociación parroquial. También para él nuestro recuerdo. El último agradecimiento, como no podía ser de otra manera, para esta joven banda municipal de Correa del Río, esta banda juvenil. Para ello también vamos a tener un recuerdo, yo quiero invitar también a Camilo Irizos, que es el director de la banda grande, de la banda municipal, que es la que acompaña todos los años a la Virgen, que también se acerque, porque este recuerdo también en parte es para él, para esos músicos también más grandecitos que acompañarán a la Virgen, si Dios quiere, el próximo 2 de julio. Acércate junto a tu hermano Jesús, va a recibir nuestro cariño en forma de cuadro con la Santísima Virgen. Gracias. 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 Bueno, pues antes de despedirnos, el señor alcalde, Manuel, acércate, quiere dirigir una palabra a los presentes. Bueno, pues buenas noches amigos y amigas. La verdad que uno como alcalde lo que siente este es orgullo, admiración y reconocimiento. Eso son tres palabras que definen este solemne acto, que la verdad que año tras año se mejora. Y digo se mejora porque hay detrás de este camino que es poco a poco un camino intenso, fructífero y lleno de muchas cosas culturales para nuestro pueblo. Esta asociación de fieles de Virgen de Guía tiene un tutor que es una magnífica persona, que es nuestro párroco, don Ferentino Córcole, al que también hay que tenerle ese reconocimiento. Y por supuesto a todos sus integrantes que cuando vinieron al ayuntamiento como jóvenes que participan de la fraternidad de las dos hermandades principales de nuestro pueblo, vimos en ellos una intensidad justa y necesaria para que la protectora del ayuntamiento, nuestra Virgen de Guía, fuera aún más y más grande de lo que es. Yo os digo que os reconozco, como decía al principio como alcalde, ese trabajo intenso y diario que hacéis y ya formáis parte de una de las asociaciones de tantas que tenemos en nuestro municipio y que enriquece la cultura día a día en nuestro pueblo. Así que mi más sincero agradecimiento y reconocimiento y también, cómo no, a todas las personas que han sido nombradas esta noche aquí, como puede ser el vecino de nuestro pueblo y querido Fernando Andújar como capataz honorario al cual yo también en nombre del equipo de gobierno y de la corporación le doy mi más sincera felicitación. Antonio, también mi agradecimiento por esa magnífica foto que enriquece el cartel de este año. También al diseñador de la medalla de la Virgen de Guía que nos va también a poner en un buen escenario y que pronto la tendremos a disposición para que cada cual y cada persona la pueda hacer. Y también, cómo no, agradecimiento y reconocimiento a esta banda juvenil del Ayuntamiento de Coria del Río y a su director por su magnífica puesta en escena de esta obra tan importante que nos han tocado esta noche. Así que, amigos y amigas, gracias por vuestra presencia. Sigamos a pie de letra todos los actos que van a venir a continuación en estos días y acompañemos a nuestra profesora el día 2 aún más para enriquecer la cultura de nuestro pueblo. Así que, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues a la finalización del acto vamos a ofrecer en el patio interior de la Casa de la Cultura un pequeño ágape al que estáis, por supuesto, todos invitados. Y recordaros que la medalla está a la venta ya, ahí en la entrada de la Casa de la Cultura. Así que todos los que deseáis podéis adquirirla. Y vamos a terminar este acto con la interpretación de una nueva marcha profesional. En este caso, será la marcha Virgen de Guía de Jacinto Manuel Rojas Agisado, la que ponga el broche de oro a esta noche. Gracias. 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 Gracias.